NECLANDO DJ AGUSTÍN Si supieras que te da, me causó tu partida Si supieras que te da, me digas el sonido Ya no creo en el amor, te engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Llega noche sonido, sobre mi cama lloro Ma lloro al recuerdo, y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás contigo Ya no quiero nada, si no estás contigo ¡Excelente y recuerdos! ¡Una, una! Para que salga de la clave, vamos a ver yo ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Gózalo! ¡Salud, buqueta! Si supieras que te da, me causó tu partida Si supieras que te da, me digas el sonido Ya no creo en el amor, te engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche sonido, sobre mi cama lloro Ma lloro al recuerdo, y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás contigo Ya no quiero nada, si no estás contigo ¡Ay, así! ¡Jorge Vinaya! ¡Con cariño! ¡Jorgido Vinaya! ¡Nos vamos a Japón! ¡Uy! ¡Vicky! ¡Nos vamos a Andahuayla! ¡Ole, ole, ole! ¡Aplausos para los caribeños! ¡Hombres fieles! ¡Epa! ¿Qué te dije, compay? No te creí, Roya Pero esa mujer Esa mujer solamente quiere ir a su llana Y darte tu dinero, hermano mío Y compay, ya me di cuenta Esa mujer no se engañó, compay Por eso déjala ir ¡Ajá! Para toda la chica de club, fans Amigo, ¿por qué tomas tanto? Estás amabando con tu vida Que esa mujer no te ha querido Ay, esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido Ay, esa mujer te ha engañado Amigo, deja ese vicio Ya no estoy sufriendo más por ella Ven, que esa mujer busca de otra Hay muchas mujeres en la vida Deja esa mujer y busca de otra Hay muchas mujeres aquí arriba Si, quiere marcharse Si, quiere marcharse Déjala, déjala ir Ay, tú No digas nada Si un amor se va No te encontrarás Si, quiere marcharse Déjala, déjala ir Ay, tú Ay, tú No digas nada Si, quiere marcharse Si un amor se va No te encontrarás ¡Guagua Music! Amigo, deja ese vicio, ya no estés sufriendo más por ella Deje esa mujer y búscate a otra Hay muchas mujeres en la vida Deje esa mujer y búscate a otra Hay muchas mujeres aquí en Lima Si quiere marchar y se déjala, déjala ir Ay tú, 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 no digas nada Si un amor se va, otra encontrarás Si quiere marchar y se déjala, déjala ir Ay tú, no digas nada Si un amor se va, otra encontrarás Con la mujer encontrarás Aquí en Lima, de ahí Caribeños De fuerte Ven y se te dan ser los caribeños Caribeños De fuerte Ven y se te dan ser los caribeños Mi pecho vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios recetos Mis manos no te tomarán jamás No te aculpo en mi destino En mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará No te aculpo en mi destino En mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Creí tener la mitad perfecta Hay que el hombre que manda En un arranque de locura De besos en sus brazos me entregué Era mi apa, mi aire, el calor Y también mi alimento Mucha felicidad y nunca sufrimiento Yo lo vi con ella Con la mujer de su vida A la que vestida de blanco juró Aparecer tu amor de ojalá La mitad perfecta La mitad perfecta que tenía de mi vida Tu madre de la mano con sus dudas de macho Yo y sufro, yo y sufro Yo y sufro, yo y sufro Baila el otro giro Donde se come riquísimo A la que vestida de blanco juró Yo y sufro, yo y sufro ¿Qué te dice Alomón? Feliz cumpleaños Salor de Galleti Saguemos de final La gente Galleti Es un placer, eh Gracias amigos por tocar En Kevin Loslaces Es en esta sorpresa Pero allá ¡Harrámoslo! Palmas arriba, arriba, arriba ¡Eh! Palmas arriba, arriba, arriba ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora sí! ¡Vamos vecinos! ¡Vamos vecinos! ¡Vamos vecinos! Y para Producciones Musicales, Juan Pintra Y para la familia Orellana, Juan Pintra Y vamos arriba a todo el mundo Hayos que serí de los pis, ni a desayunada por los que querí Tanto cariño, tanto cariño, vuelve a recibir mi gran amor Nadie se ha ido lejos de ti, no ha ganado nada de lo que he de ti Tanto cariño, tanto cariño, vuelve a recibir mi gran amor Oh ya, ella no irá Oh ya, is it really hard Oh ya, no irá No irá Ella no irá ¿Por qué? Oh ya, está con otro Y que estará siendo ¿Dónde estará? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos acá! ¡Ya no sufras! ¡Vamos a la misa! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufras! ¡Si una bolsa va! ¡Otra venta! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Ya vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡I���a bien! ¡Ey! ¡No me THIS! ¡Aquí se ha ido lejos de ti! ¡No agarranabeles de ti! Ya todo cariño que mebaje. No corazón. ¡Vamos ¡Ah, vamos! ¡Aquí se ha ido lejos de ti! ¡No agarranabeles de ti! Tanto cariño, tanto amor, no la recibe mi gran amor No llaman, ella no iría a amar No llaman, tú por extraño No llaman, ella no iría a amar No llaman, ella no iría a amar Llevo una penata dentro de mi alma y esta fecha me va a matar Llevo una penata dentro de mi alma y esta fecha me va a matar Llevo una penata dentro de mi alma y esta fecha me va a matar Se pone la pena con el dedo de calma y esta vez Con la familia Paredes, vamos María Sí, 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 sí Listo, Palorco Listo, Palorco Para mis amigos de Huancabelca, Ayacucho, Huancayo Y con la promotora Esquilosa Claro que sí ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Se me sale y se me sale Porque mi corazón me estasustentó Porque mi corazón me desangulió Porque mi corazón te está sujeto Porque mi corazón te está sujeto Ay corazón, salud, salud Vamos, Eva Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Y se va a tomar mi cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay Y se va a tomar mi cerveza, no hay, no hay, no hay Porque mi corazón te está sujeto Porque mi corazón te está sujeto Porque mi corazón te está sujeto Porque tu corazón es la que me quito Paga la venta sin cerveza, paga la venta sin cerveza De la gaseosa, de la cerveza, de la ma De la gaseosa, de la cerveza, de la ma Paga la venta sin cerveza, paga la venta sin cerveza De la gaseosa, de la cerveza, de la ma Paga la venta sin cerveza, paga la venta sin cerveza De la gaseosa, de la cerveza, de la ma De la gaseosa, de la cerveza Y ahora sí, sigue la barra de la chenera, y para la producción musicale, Juanita Y para Ángel Clemente y Yaudi, ya no sufran Y no nos han ido a cuando lo haces, Juanita Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no se puede tocar Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no se puede tocar Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no se puede tocar Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no se puede tocar Vamos, sí, toda la vida necesito llorar, toda la vida que se sufrir Camila Chóvez, vamos a casa de cancha, jugamos a velita, uy, audiencia y dulce Y la vamos a brindar todo el mundo Ya está listo y yo me voy, sin saber de dónde ir Toda la culpa la tienes tú, que tu miedo se vuelve a tomar Ya está listo y yo me voy, sin saber de dónde ir Toda la culpa la tienes tú, que tu miedo se vuelve a tomar Así eres tú, nadie eres tú, toda la vida me tratas más Así eres tú, nadie eres tú, que tu miedo se vuelve a tomar Así eres tú, nadie eres tú, toda la vida me tratas más Así eres tú, nadie eres tú, yo no se vuelve a tomar Siempre me hace llorar, siempre me hace sufrir Mañana cuando te caes, solita me quedas más Mañana cuando te caes, yo me viento y me volván Siempre me hace llorar, siempre me hace sufrir Mañana cuando te caes, solita me quedas más Mañana cuando te caes, yo me viento y me acordarás Lo pego, lo pego, lo pego, lo pego, lo pego, lo pego Pa needos de ser las mujeres, toda las mujeres ¿Qué pasa, las hombres o las mujeres? La roche yfectootena Vamos a las mujeres como Isai Póngelo, 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 póngelo así ¿Dónde están los machos? A ver cómo lo mueven los hombres ¡Sí! Póngelo, póngelo, póngelo así Póngelo, póngelo, póngelo así ¿Qué? ¿Qué caballan a las mujeres? ¿Con los hombres? ¿Julio? Déjala, 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 déjala Déjala A ver, Julio, ¿cómo lo mueves? ¡Vamos, Julio! ¡Julio! Póngelo, pónelo, póngelo así Póngelo, póngelo, póngelo así ¡Gállelo, dale, Dios! Esa es la mascota Allá ¡Es, esto! ¡Vamos! Y así Y una vueltecita, y otra vueltecita Y una vueltecita, y otra vueltecita Vamos Andrea, dale, dale Así, así, así Así Rafa Mora, vente, 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 vente Y vente, escribo una carta diciendo que muero por ti Es una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme la carta Aunque sea un whatsapp Escríbeme la carta Escríbeme la carta de amor Por favor, corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van Si tus besos no están a hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar Qué podría pasar si no vienes a amar Tú eres el amor de mi vida Como sea tu manera de ser Y vente, 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 vente Escríbeme la carta diciendo que muero por ti Escríbeme la carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme la carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme la carta de amor que me ayude a seguir Y vente, 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 v Síguela tú, síguela tú, síguela tú Síguela tú, síguela tú Síguela tú, síguela tú Síguela tú, síguela tú Síguela tú, síguela tú, síguela tú Síguela tú, síguela tú, síguela tú María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a rebulear María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a rebulear Con el negrito Vicente, la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, ese sí que va a agachar Con Don Virgilio del Pecocho, tiene goloso pa' rumbear María Teresa baila merengue a pan bichao También baila guaracha, también baila guaracha, también baila guaracha, fandango y currulao Con el negrito Vicente, con el negrito que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, tiene ciclón pa' agachar Con Virgilio del Pecocho, tiene goloso pa' rumbear Esa mujer tiene candela Cuando suena el merengue, el mambo y el tachón María se vuelve un cengue en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el tachón María se vuelve un cengue en medio del salón Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, tiene ciclón pa' agachar Con Don Virgilio del Pecocho, tiene goloso pa' rumbear Sígueme en Facebook como DJ Agustín Con el negrito Mendoza, tiene al negrito Mendoza, tiene goloso pa' rumbear Con el negrito Mendoza, tiene goloso pa' rumbear Gracias.